Mi nombre es Héctor Naranjo. Yo vine aquí hace cinco años. Yo tenía muchos problemas en la vida financiera, pero de una manera diferente. Yo estaba con el privilegio de tener un papá que tenía fábrica propia, compañía propia, y yo estaba trabajando con él. Yo ganaba bien, estaba con ahorros en el banco, pero yo tenía un grave problema. Yo no conseguía creer en mí mismo. Yo era una persona muy miedosa, era una persona con mucha inseguridad. La idea de que un día yo iba a tener que dirigir la compañía de mi papá era algo que me traía mucho miedo porque yo pensaba así, mi papá trabajó tanto para construir algo y yo voy a destruir. Estaba ganando buen dinero, pero se me estaba yendo rápido. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo empecé a escuchar sobre el diezmo. Para mí, gracias a Dios, no fue algo difícil porque yo ya había dado mucho más que eso para el mundo, para las fiestas, para las otras cosas. Entonces, cuando yo escuché eso, que a través de dar el diezmo, que Dios iba a bendecir la parte de uno, entonces yo dije, eso es lo que está faltando en mi vida. Tomé la decisión de tornarme diezmista y ahí Dios empezó a abrir las puertas. Ahora yo no trabajo con mi papá, ¿verdad? Dios me dio mis propios negocios. Yo tengo tres negocios hoy cuando uno hace esa parte de ser fiel a Dios. Apartar el diezmo, porque aunque sea solamente 10%, eso pertenece a Dios. Entonces, el diezmo, como me ayudó a mí, me transformó mi manera de pensar. Cuando uno se torna diezmista, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros, que Él va a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta sobreabunde. Entonces, ese pensamiento dentro de uno cambia. Y uno va a su entrevista, uno va al proyecto que tiene que hacer, a mirar con el cliente, con el pensamiento, Dios es conmigo.